Y bueno YouTube, aquí os traigo otro capítulo más de Mods Everywhere, y bueno, estuve investigando, os acordáis que encontré el Zogmic Encounter, y bueno, no sé si lo hice ya, hice el Zogmonomicon, ah vale no, no lo llegué a hacer, me faltaban algunas cosillas, bueno vamos a ver que se ha investigado. Un hacha, nueve fragmentos, y así todo no lo voy a preocupar, mierda, que no, que este es mi colega, este es Kripp, déjame pasar, vamos, vale aquí, es el Amos he dicho, Mata todo de dos golpes, encontré también una torre un poco rara, tengo que ir a investigarla, y bueno, voy a hacer papel, Pues claro, voy a hacer papel, necesito cañas de azúcar, sigo sin encontrar a Terminator 2, y a Torta, desapareceros sin dejar rastro. Vamos. Bueno, al menos si te puedo llevar un compañero que hace algo, porque vamos, las serpientes, en ese sentido me han desgrado un poco. Encontré Silverwood, al lado de la torre que os digo, y ahí puedo coger las Shimmerleaves, para hacer el Zogmonik Incandus. Bueno, primero para la poción, claro, la poción me sirve para el Zogmonik Incandus, así que todo me viene bien. Aquí hay que irá. Me revienes. Hice un caldero nuevo, también para el Zogmonik Incandus. Tiene más vices interior y es más eficiente, siempre el básico. Cuando está lleno, emite una señal de redstone. El pico, una pelea de encantamiento, el encantador Zogmonik Incandus y ya está. Bien, échate que te estuvieras quieto. ¿Qué puñetas es eso? ¿Cómo lo he hecho? ¡Hala! Esto yo no lo sabía. O sea que me señala la ubicación de los cristales. ¡Oh my god! Entonces ya sí es bueno. Bueno, era bueno antes. Eso sí que es brutal. Qué bueno ni qué bueno. Bueno, sigamos con lo nuestro. El capítulo de ayer la verdad es que fue el más emocionante. Mataron unas cuantas veces, sí. Pero bueno, terminaron recibiendo ese merecido. Cazada esto de romper de ojos. Tengo que tirar algo. Tengo que hacer papel más que suficiente. ¿Lol? Eso... Vale. Estoy criando guardias. baño. Uno es Chucky y el otro es Lordish. Pues vale ¿En serio, tío? Me dejó a Kripp fuera Que vigile A ver Papel, papel, papel Papel Esto vi que lo podía hacer ayer, pero Ni siquiera tengo de cubierta No sé para qué sirve ahora De esto me tengo que hacer una Pero antes me voy a hacer el papel Con esto de aquí Puedo domesticar a los leones y todos los Gatos grandes, por así decirlo Esto es para los gatos normales Y esto no sé por eso Si encuentro papel Este es el otro con papel Ya que si luego Ya que si luego necesito Lo que yo da con el papel No me vale Ya está Por lo que tengo entendido Este hacha Lo que hace Bueno, voy a hacer que se gaste esto Dos, cuatro Lo que hace este hacha Es Cortar los árboles de un tirón Este encantado hacha Este encantado hacha Alzómico Hace corto el trabajo de crafter O sea No sé si Si Vale Si hace con La pongo Sencillo Da un stun Bueno No me acuerdo No me acuerdo Como se consigue Los lingotes Creo que eran los cofres De la Si Era los cofres Dos 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 Esto aquí No Esto Un poco Aquí ¿Qué tal es este? Bebees Bebees tengo Cosas para dejar Las cofres Las cofres Cuervo Cuervo Ehm Pólvora Esto lo tengo que poner Esto lo tengo que poner Venga, bueno, cuando pueda me hago otra Necesito una joda araña Esto Esto Vale Bueno, sí Aquí está Vamos a hacer Revisión de cosas que puedo dejar Y cosas que no Cargando Sí Huevos Voy a buscar Y Voy a buscar Opa, ya me salgo el cofre de arriba Esto 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 Y esto Esto Y esto Esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, no, esto me lo digo. Esto me lo llevo porque tengo que mirar lo de encantador fáumico. Vale, necesito una mesa de encantamientos, extracto de energía pura y conducto de vista. Necesito obsidiana, y no hago un modo de ganar obsidiana y la vida termina. ¿Qué puñetas es esto? Daún esto. Cuando se asombran me guía. Es que pequeños. Esto es esto. Seleira el paso del tiempo. Pequita de oro, polvo de piedra luminosa y polvo de llamas. Vale. Muy bien. No he encontrado nada todavía, ¿no? No. No. Ya tengo doble. Hago esto que es más fácil. Lo segundo. ¡Vuelvo! Bueno, ¿qué se va a hacer? Me lo voy a por obsidiana. Necesito un cubo de agua. Está aquí. Estos. Voy a encontrar lava. Alate. No sé. Dios mío. Este pico es lo mejor que había podido encontrar. Tengo que encantarlo cuanto pueda. Vamos. Si algún día guilearás mi vídeo. Que yo según he visto. En lo de Willy corre. Corre, Willy corre. Que tiene un pico de diamante. Les recomiendo este si quieren encontrar cristales. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Una verde. Que bien mejor. Según tengo entendido. Todas las armas tienen propiedades especiales. Por ejemplo. La espada de Zephyr. Tiene lo de. Lo de los saltos. Y lo de atraer a los enemigos. Lo de. El pico este. Tiene lo de los cristales. De los H pone. Que te quita objetos. Que son inútiles. De tu inventario. Para. Bueno. Para. Para poder coger la madera. A ver. Si no recuerdo mal. Había un agua que me llevaba. A la mormorra. ¿En serio? Por arriba me dices. Está ahí. Uranio. Esto es lo que me gusta. Este pico. Ah bueno. Los hores de uranio no. No se hace. No se hace. Ahí hay obsidión. Y aquí hay apatita. Que asco. Picar la obsidiana. Nacho. Y no importa. Tenemos el proceso. No se si va a ser. Si. Nada. No funciona. Que grave. Expliquemos. No se porque a mi no. Algunos mandos no me funcionan. Cerro galompones por el pico. No se. No se. No importa. Eh. Ahí arriba hay agua. ¿No? Sube. Ahí. Que gano es. Ahí. Ahí está. No se. Total. De lo que sirvió ese chorro. Adiós lava. Sigamos picando. Sí. Sé que no ha desaparecido el todo. Porque ahora aquí debajo va a haber más. Y picar oxido no es suficiente para hacerme dos mesas de encantamiento. Buah. Así tengo la encanta de la Thaúmica y una normal. Una por niveles y la otra por el visu. Bueno. Lo que se ha de picar oxido no es lento. Pero termina mereciendo la pena. Con la mesa de encantamiento. Aunque quieran conocer que esto es lo más rollo de todo el Minecraft. La obsidiana. La obsidiana. Yo creo que el que pico no más va a ver. Buah. Mi sobra. No. Creeper ninja no. Creeper ninja no. Estos creepers sí que son de lo peor. ¿Qué te puedes encontrar? Uff. Hacen muchísimo más daño que cualquier otro tipo de creepers. Vamos a ver si he encontrado algo. Me gasto un montón de energía. No. 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 Ya va, ahora. Chico que me quito cristales para hacer madera encantada y eso. Bueno, y para la gran mayoría de objetos del Zaun. Tengo que quitar el de mina a mina ya y ponerme una justa en la reentrada de la casa. Es que se han perdido totalmente. Bueno, la posibilidad no aparece. Porque eso se lo voy a dar en toda la cabeza por aquí. Me he dado una así. ¿Pero por qué ponen el sonido de tan mal rollito aquí en Minecraft? Dios mío. Vamos, que si esto pretende que sea un juego que lo juego con mucha gente. En plan, toda la familia. Más que un niño vaya a decir... ¡Déjate! Me lo voy a dar en todas las experiencias. Y si en la cara, entonces... Me lo voy a dar en toda la familia. ¿Vale? Esta vez cobre. Es que no sé cómo es la textura del hierro en este... en este pack de texturas. No lo habéis visto. Patita. Había más, lo sé. ¿He vuelto aquí? ¡Me cago! ¿Pero cómo voy? No sé, al final... Al final me tocará volar algo de eso. Tienes un sitio que nunca había visto. A ver, memoria. Hay que hacer memoria. Iría donde la obsidiana. Vale. Es que por aquí. ¡No, hombre, lobo! ¡Qué mal rollo, chaval! Empieza a sonar los gritos y yo... ¿What? Que no me vuelvan a hacer eso. Ahí hay un protagonista. Ahí hay un protagonista. Ahí hay un mirkeeper de Clauston. Bueno. Pues en vista de que no encuentro la salida, ahora que salí por los propios medios. No. 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 Sí. Estaba saliendo ya. Ven aquí. Ven aquí, fantasma de mierda. Me acaban de dar algo. No sé qué, pero... Ah, vale. No. Sí. Sí, sí quedan polvorados los fantasmas. No te cargas la fauna. Hombre. No, que vienen... Que vienen las semillas. ¡Socorro! Si veis que ahora no me corre barrita abajo al esplentar, es que encontré una manera... Para cambiar la dificultad del Smart Moving. Y una de las cosas... Me lo puse en fácil, así puedes plantar siempre que quiera. Por lo demás, por lo que he visto, es exactamente igual. No me lo puse en la calle. Té. No. Sí le puse las me cago, ahí. No, no me muevo. ¿La mina aquí? Ah, gracias por traer la excepción así. Mina de casa. Mina de casa, claro. Lo tengo puesto al lado de la casa, pero bueno, a veces ayuda más de lo que pienses. Vale, ya tengo la obsidiana. Está aquí. ¿Diamantes? Solo necesito dos diamantes. ¿En serio? Si yo tenía diamantes. Bueno, si no recuerdo mal, tengo que poder hacerlos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.